Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer una rica arrachera y la vamos a hacer en una salsa de chile, este chile es el chile pasilla, mira, vamos a utilizar cinco chiles pasilla, un ajo, una cebolla, dos jitomates, medio kilo de tomate, dos o hasta cuatro papas es para acompañar y por aquí tenemos medio kilo de arrachera. Lo que hay que hacer con los chiles vamos a cortar de aquí, vamos a cortar por el medio, le vamos a quitar toda la semillita, esto lo vamos a hacer con todos nuestros chiles, vamos a necesitar un sartén, una cacerola a la cual le tenemos que poner agua, vamos a hervir lo que son los chiles junto con los tomates y los jitomates, necesitamos que suavicen, que la piel se rompa. que es lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra brochera y lo que voy a hacer es empezar a hacerlo a lo largo mira esto lo vamos a hacer con toda la arrachera voy a cortar un pedacito de la cebolla, este va a ser para hacer nuestra salsa, la vamos a dejar a un lado y vamos a empezar a cortar nuestra cebolla en una cacerola o una ollita vamos a agregar un poquito de aceite, vamos a agregar la cebolla y mira vamos a empezar a agregar nuestra arrachera que necesitamos, necesitamos que empieces a sacar sus jugos y pues tiene que quedar suquisita vamos a hacer la salsa, como puedes ver aquí tenemos el jitomate, los tomates y los chiles, le vamos a agregar un ajo y el pedacito de cebolla que cortamos si quieres le puedes agregar agua, yo no le voy a agregar agua, lo voy a licuar tal y como está aquí tenemos nuestra arrachera aquí tenemos nuestra arrachera ya casi sequecita yo voy a agregar lo que es nuestro nuestros chiles y nuestros tomates ya licuados vamos a colar si te gusta que lleve los pedacitos del chile pues no lo vayas a colar, solamente agregas directamente le voy a agregar un poco de agua para enfundar aproximadamente una tacita le voy a agregar media cucharadita de sal si quieres puedes agregar menos y lo vas probando media cucharadita de consomé de pollo vamos a dejar que hierva ya que ves que está hirviendo y es donde lo debes de probar las dos papas las puedes pelar o las puedes dejar con la cáscara a mi me gusta pelarlas ya que tenemos picaditas las papas las vamos a agregar ahora si vamos a dejarlo que hierva hasta que estén tus papas suavecitas este guisado estará listo ya tenemos lista la arrachera con este chile de chile pasilla está bien facilito de hacer pues mira que es lo que vamos a hacer en una olla express yo lo voy a poner así si quieres lo puedes hacer en cualquier olla pero va a tardar un poco más voy a poner mi carne con pre costilla de cerdo pues le voy a agregar un poquito de cebolla es una cebolla muy pequeña un ajo una cucharada de sal vamos a dejar que esté listo que esté suavecito pues mira que como puedes ver pues ya tenemos lista la carne está bien suavecita mira que ya a mi me gusta así bien bien suavecita que no esté tan dura porque como que la siento un poco seca pero así está perfecta en un sartén vamos a poner agua le vamos a poner un kilo de tomates chiles serranos al gusto en mi caso voy a agregar nada más dos porque pues nosotros no comemos tanta salsa o muy picante esto vamos a dejarlo aquí que hierva un ratito y apagamos no le dejemos tanto tiempo porque luego se amarga la salsa vamos a utilizar un kilo de habas vienen en su vaina también luego las venden ya peladas yo no había visto que ya las tenían peladas así que pues ya había comprado estas ni hemos de volver a comprar más entonces mira vamos a sacar las habas todas esto es lo que vamos a utilizar pues mira que vamos a hacer vamos a agregar en una cacerola en una ollita aceite que sea bastantito aceite aquí que es lo que voy a hacer voy a agregar mis habas ya bien lavadas ahorita lo que vamos a hacer es empezar a dorarlas vamos a dorarlas un poquito y se les va a empezar a despegar lo que es la pielecita en la licuadora vamos a agregar los tomates, los chiles por aquí tengo un poquito de cilantro se le da un sabor muy rico una cebolla pequeña un ajo y vamos a llevar a licuar así como puedes ver pues ya está reventada así como esta ya está reventada la piel ahora que vamos a hacer le voy a empezar a agregar lo que es nuestra costilla porque quiero que verle un saborcito así como doradito que no se vea también así tan blanco que se vea dorado y le voy a dejarla aquí unos minutitos Ahora aquí lo que vamos a hacer Le vamos a agregar la salsa que licuamos A mi vaso le voy a agregar aproximadamente Una taza del mismo caldo de las costillitas Aquí nada más le voy a poner media cucharadita de sal Poquita, todavía no sabemos si le falta o le sobra Vamos a dejar que hierva Pues miren, aquí ya está hirviendo Ya cheque que esté bien de sal La verdad que está bien rico Así es como se va a ver Y ahí tiene las habitas Ahorita ya le voy a apagar Porque como está ya suave la carne Y las habitas ya están suaves Ya está listo, no quiero que se me deshaga mi carne Y miren, así es como nos van a quedar Están bien, bien ricas estas costillitas En salsa verde con habitas verdes Esto vamos a necesitar 10 millos Aquí tengo 800 gramos Por aquí tengo una pizza de chambarete Fueron 500 gramos Como puedes ver tiene tuétano Que el tuétano le va a dar un sabor muy rico Entonces aquí como puedes ver Tiene papa, tiene dos papas Dos zanahorias, cejotes, calabazas Por aquí tiene hierbabuena Cilantro, chayote Y yo lo que quería es que llevara elote Entonces compré una pieza de elote Igual la pedí que me la cortaran en trozos Y lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne Por aquí tengo una olla de presión Una olla express A mí se me hace mucho más rápido y mucho más fácil Y lo que vamos a hacer es empezar a agregar nuestra carne Nuestro huesito que le va a dar el sabor muy rico Ya está bien lavada la carne Y le agregamos el chambarete Por aquí tengo un cuartito de cebolla Aquí le echo el ajo Le voy a agregar una cucharada de sal Media cucharadita de consomé de pollo Si no te gusta el consomé de pollo Pues lo vas a omitir Por aquí tengo unas hojas de hierbabuena Y por acá tengo un poquito de cilantro Lo vamos a agregar Y ahora sí la vamos a tapar Vamos a dejar que hierva Le vamos a dar el tiempo Aproximadamente se tarda un poquito más de media hora En la olla express En una olla normal se va a tardar hasta hora y media, dos horas Pues mira, aquí ya tengo la carne Tardó 45 minutos A mí me gusta dejarla un poquito más Porque así queda súper súper suavecita Ya la tenemos lista Hay a quienes les gusta agregar la verdura aquí mismo A mí me gusta que cada verdura tenga su tiempo de cocción Para que no se nos desbarate Y miren Aquí está la cebolla Pero está bien bien suavecita Ahora lo que vamos a hacer es empezar a picar la verdura Pues aquí ya tengo bien lavada la verdura Y por aquí tengo una olla donde ya agregué los elotes Y le voy a agregar la verdura que tarda más en cocinarse Así que es como la papa, la zanahoria, los cejotes Lo que es el chayote se lo voy a agregar después junto con la calabaza Porque esos no tardan tanto Lo primero que vamos a hacer es empezar con la zanahoria A la cual le voy a quitar la piel Ahorita ya le agregué la calabaza Ya cuando vi que la demás verdura ya estaba más suave Por aquí tenemos el caldo El cual a mí me gusta colarlo Y después agregar lo que son los trozos de carne Le quito los huesos Y ahora lo que voy a hacer es empezar a agregarle la verdura al caldo Pues aquí como puedes ver pues ya tenemos lista la verdura La vamos a ir agregando al caldo Junto con los elotes Ahorita lo que voy a hacer es agregarle la verdura Lo voy a dejar hervir un ratito Esto para que lo que es la verdura agarra el saborcito del caldo Así es como nos va a quedar este rico caldo de res con verduras La verdad es que está muy muy facilito de hacer Es muy económico para hacerlo en el menú de la semana Directamente en la estufa o en un comal Vamos a poner chile poblano azar Para que se suavice lo que es la piel Y después los vamos a meter en una bolsa por 20 minutos Después de esto le vamos a quitar la piel fácilmente Y los vamos a enjuagar Y le vamos a quitar las semillas Aquí como puedes ver tengo 4 papas Las cuales ya las cocí en agua Con una cucharada de sal Una cebolla que vamos a hacer en rodajas En una cacerola le voy a agregar un chorrito de aceite Y vamos a agregar la cebolla Aquí la voy a dejar un ratito A que se empiece a dorar Que se acitrone Que suelte todo su sabor A ver las ratitas Las voy a dejar un minutito aquí Le voy a agregar las papas Y con mucho cuidado le vamos a estar moviendo para integrar Ahora vamos a agregar crema Es crema acidificada Le vamos a bajar la flama Y se la vamos a agregar Le voy a agregar medio litro Ya no recuerdo si te dije cuántos chiles fueron Fueron 4 poblanos Y 4 papas como vieron eran de buen tamaño Vamos a empezar a integrar Si quisieras pues le puedes agregar una latita de granos de elote Lo único que voy a hacer es integrar y voy a apagar Porque pues las papas ya están cocidas Los chiles también Y lo único que queremos es integrar la crema Bueno aquí tenemos un menú Que es muy facilito de hacer con verduras Es este... Rajas con papas Súper fácil Espero que te guste En una cacerola con un poquito de agua Vamos a poner 8 chiles guajillos Ya lavados y desvenados Vamos a dejar que se hidraten Y mira por aquí tengo panza Ya está bien lavadita Es cocida También tenemos pata de res También está cocida Así que no va a tardar mucho En que esté lista Ya está bien lavadita Aquí la voy a dejar que se escurra Ya que tenemos listos nuestro chile Los vamos a agregar en la licuadora Le voy a agregar un cuartito de cebolla 3 ajos grandes 4 hojas de laurel Media cucharadita de orégano Y media cucharadita de cominos Le voy a agregar 3 tazas de agua A la licuadora Y también le voy a agregar Una cucharada de vinagre blanco Lo que nos va a ayudar El vinagre es A neutralizar un poquito Ese olor de cuando empiece a hervir la pata Y ahora sí vamos a llevar a licuar Lo vamos a colar Para quitarle todo el pellejito grueso Lo vamos a agregar en una cacerola Con un poquito de aceite Le voy a agregar 3 litros de agua También le voy a agregar 2 cucharadas de sal Y una cucharada de consome de pollo Si no te gusta lo puedes omitir Y ahora sí voy a empezar A agregar la pancita y la pata Como ya está cocida Lo único que vamos a dejar Es que hierva aproximadamente media hora Y estará listo Lo que tiene la pata y la pancita Es que reduce muchísimo Entonces más o menos Tomen en cuenta eso Porque luego compramos bastante Y la verdad es que se hace bien poquita Mira por aquí tengo una ramita de pasote Que lo amarré con un poquito de hilo Que es especialmente para cocina Y se lo voy a agregar aquí Vamos a dejar que empiece a hervir Lo vamos a dejar media hora Lo vamos a probar Si ves que le hace falta Un poquito de sal se la agregamos Y si quisieras pues también aquí encima Le puedes agregar un poquito de orégano Pero lo ideal es que lo sirvas Cuando vayas a comerlo Al final lo dejé por una hora en la estufa Así es como nos va a quedar Lo puedes servir con un poquito de cebolla De orégano Un poquito de limón Y van a ver que les va a encantar Está bien, bien facilito de preparar ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.